Es imposible saber dónde, cuándo y cómo surgirá la próxima pandemia, pero se puede predecir que el agente infeccioso será de origen animal y se multiplicará en grandes ciudades en las que vive la mitad de la población mundial. En 2007 existían 1.417 agentes infecciosos para el hombre, virus, priones, bacterias, hongos y protozoarios, de los cuales más de la mitad de origen animal. Los ungulados, vacas, caballos y cerdos son los primeros proveedores delante de carnívoros, roedores y aves. Los murciélagos conocidos por transmitir el ébola y la rabia son una fuente de virus potencialmente peligrosos para el hombre, como paperas y sarampión. El síndrome respiratorio agudo severo, primera enfermedad grave y contagiosa que surgió en el siglo XXI, es emblemático. Pudo llegar al hombre gracias a un pequeño carnívoro, la civeta de las palmeras, con las que los chinos pudientes se deleitaban en los restaurantes de Cantón. El balance de esta enfermedad fue de 774 muertos en 2002 y 2003, sobre todo en el sudeste asiático. El agente no resultó ser tan transmisible. Se esperaba que la última gran pandemia fuera la gripe aviar H5N1, pero fue la H1N1, la gripe porcina, que llegó de México.